Hacer un desarrollo hoy en el mercado argentino tiene varias aristas, digamos, ¿no? Pero creo que si hay algo para destacar es que la adopción de tecnología es muy rápida por parte del productor argentino. Porque no es solamente ofrecer un producto, sino ofrecer también una postventa, si se quiere, para ese producto. Hay mucho en el mercado, es bueno que así sea, pero nosotros apuntamos a un sector o a un nicho de productor de punta, ¿no es cierto? Empezamos por lo más importante que es la visión macro de cómo trabaja. No es lo mismo un productor de zona centro, núcleo, que contrata un servicio que tiene una superficie baja, que un productor del norte, que tal vez su escala es mucho mayor, tiene su equipo propio. Es muy diferente el panorama y tenemos que adaptarnos a eso. Por eso el equipo que armó Spidagro, con sus nueve técnicos, con sus nueve comerciales, para poder dar sustento a eso. Es decir, la venta es un objetivo, pues nosotros vivimos de la venta. Del otro lado hay alguien que necesita comprar, pero también queremos hacerlo con un marco, digamos, mucho más consistente. Spidagro se presenta con una paleta totalmente integrada, de lo que son productos tanto fitosanitarios como coadyuvantes. Básicamente lo que es el coadyuvante tenemos, estamos posicionando en el mercado lo que es la alineación Apti Gel y la alineación Silicon Gel. Esa es nuestra gran integración junto con todo el servicio técnico que ofrece hoy la empresa. Es una línea novedosa, una línea nueva, ya hace dos años más o menos que está posicionada en el mercado y con gran aceptación por parte del público, del productor que la usa. Lo que es la alineación Acti Gel, lo simplificamos como el tapa roja en nuestro coadyuvante, actúa como acidificante, actúa en la parte de secuestrante de cationes. También tiene la cualidad de ser un antiespumante. Ese coadyuvante está posicionado o acompaña a todo lo que son aplicaciones de herbicidas, ya sea en barbecho o en preemergente. Y en reemplazo del uso de aceite para lo que son el uso de graminicidas. Después tenemos nuestra línea, la línea Silicon Gel. Va más posicionada a lo que es calidad de aplicación, hacia lo que es la protección de la gota en sí, hacia lo que actúa como antideriva, actúa como antievaporante, actúa como tensioactivo. Lo que buscamos es aumentar la eficiencia de calidad de aplicación y que esa gota llegue al blanco. Hoy por hoy Spidagro se posiciona en el mercado con un abanico de fitosanitarios. Son 19 moléculas, entre las cuales va a encontrar glifosato, 2, 4D, va a encontrar graminicidas, una gran variedad de fitosanitarios. Que bueno, junto con el coadyuvante la estamos posicionando en el mercado. Gracias por ver el video.